El equipo de Tepatitlán jugará la final en la Liga de Expansión contra el Atlético Morelia. El conjunto alteño consiguió su pase con tres goles de ventaja ante los mineros que buscó por todos los medios acortar distancia. Francisco Ramírez mantuvo a sus muchachos bien ordenados, jugando frío ante el conjunto que dirige Omar Moreno para firmar el empate a uno en la vuelta y el global de 4 por 1. El primer tanto del encuentro se dio por medio de Juan Carlos, con lo que Mineros se ponía al frente del partido, mientras que Tepatitlán tuvo algunas llegadas en el primer tiempo, pero le faltó claridad, tranquilidad para generar mayor peligro. El tanto del empate llegó al 71 por medio de Pavel Pérez, tras un rebote del esférico y con tiro de pierna izquierda conseguía el empate a uno. Nos paramos bien, trabajamos muy bien lo que fue la fase defensiva, conociendo el trabajo de Mineros. Sabíamos la importancia de sus delanteros que tienen desequilibrio, los trabamos bien, los trabamos bien. Pero al final, como son dos partidos, fue obvio que el partido se definió en el partido de Liga. Vamos por el campeonato, en una final cualquier cosa pasa. Nosotros estamos con una gran motivación, respetamos el rival. Respeto mucho a Ricardo Baliño, que es amigo aparte de entrenador. Pues no es lo mismo un rival que te vaya a una ventaja de dos goles y que se repliega con siete jugadores a un rival más abierto. Más bien, esta vez el reconocimiento a Tepa, que además es un proyecto que viene de Liga Premier y que tiene muchísimo mérito el estar en la final. Y nosotros, podría decir que también venimos de Liga Premier, al menos los jugadores y el cuerpo técnico. Y estuvimos peleando de tú a tú. Yo felicito mucho a Tepa, a Paco. Tepa Titlán ya estaba sobrellevando el partido y Luis Robles en la saga de los salteños. Con su gran experiencia, buscó transmitir tranquilidad ante el agobio del local, con lo cual se consiguió el objetivo de ganar la serie. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco. Tepa Titlán